Dios no llama a los preparados, Él prepara a sus llamados. Y yo soy testigo y testimonio vivo de esta frase tan común que hemos escuchado. Porque hoy celebramos nuestro primer año en este podcast. Y lo vamos a honrar y lo vamos a celebrar con todo el honor que Él se merece. ¡Bendecido día tengan todos! ¡Qué bueno que estamos aquí! Y sobre todo porque hoy es nuestro primer aniversario. Gracias, Señor. Primero que nada le tengo que agradecer al Padre. Porque sin Él yo no hubiese comenzado. Y sin Él no hubiésemos estado aquí un año. Haciendo este ministerio hermoso de llevar la palabra. De estudiarla y de evolucionar y crecer espiritualmente. Y hoy se titula Atiende tu llamado. Romanos 8.28 dice Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mira que hermoso, como comenzamos este episodio con esa palabra que nos recalca que todo va a obrar bien porque Él te llamó. Tú no estás aquí por casualidad. Donde tú estás viviendo, en el país, en la ciudad. En esta generación que nos tocó vivir. En tu familia, la que te tocó. En tu trabajo, tú fuiste llamado para hacer de impacto a las vidas que te rodean. Tú fuiste llamado por un Dios todopoderoso. Y Dios tiene un propósito que cumplir contigo. Y lo va a hacer. Y todo va a obrar para bien. Pero ¿sabes por qué vino este título? Porque mientras yo oraba, vino esta palabra bien fuerte a mi corazón y vino el título con esa palabra. Que no es tan solo recibir el llamado. Recibir la profecía de algún profeta. Si no, que tenemos que accionar a cumplir ese llamado. Porque muchos han sido llamados. Pero no todos han evolucionado. No todos lo han cumplido. Y no estoy aquí para señalarte ni para juzgarte. Al contrario. Estoy aquí para que juntos logremos ver qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Que no nos quedemos en loading. Pensando. Si yo tengo un llamado. Yo voy a trabajar mi llamado. Pero ajá. ¿Cuándo? Pues todo es un proceso. Dios es un Dios de orden. Si tú tienes un llamado en específico. Comienza a buscar cómo llegar a ese llamado. También. Tú tienes dones y talentos. Muchas veces pensamos que el llamado de Dios es para llevar su palabra en una tarima. Mira, ¿no? Desde una persona. En tu trabajo. Siendo enfermera. Siendo conserje. Siendo maestra. Tú puedes llevar la palabra de Dios. Y una vida que te impacte. Es una ganancia para el cielo. No tenemos que medir la cantidad. Tenemos que medir la calidad. Y hacer la voluntad del Padre. Desde donde estamos ahora. Hay que ir ya trabajando en esa voluntad. No podemos pensar el llamado como si fuera un punto A y un punto B. Dentro de ese punto A y ese punto B. Tú tienes que ir progresando. Tú tienes que ir accionando. Tú tienes que ir caminando en fe. Si tu llamado es adorar al Señor. Porque tienes una voz hermosa. Pues comenzar a tomar clases de canto. Eso es a lo que yo me refiero. Accionar en fe. Yo siento que ese es mi llamado. Ah, pues yo voy a coger esas clases. Que ahora nadie me ha pedido que adora al Señor. No importa. Pero dentro de mí. Hay una inquietud. Que no es. Que no. Tú sabes. Dios hace. Todo. Con propósito. Tenemos que entender que Dios es. Poderoso. El poderoso gigante. Y cuando tú sientes una inquietud dentro de ti. Es porque Dios te está hablando. Fuertemente. Pues comienza a prepararte. Comienza a ordenar tus pasos. Comienza a conocerlo. A estar más en intimidad con el Padre. Para que te vaya guiando. A cumplir ese propósito. Que te eligió. Y recuerda algo. Muchas veces se nos olvida. Que quien nos llamó. Es el mismo que llamó. A Abraham. A Moisés. A David. O sea. Si él logró. Que esas personas. Que él llamó. Cumplir su propósito. Él también lo va a cumplir contigo. Tienes que tener más confianza en ti. Porque tu papá. Tú llevas sangre de un Padre Todopoderoso. Tu papá. Es el creador del universo. Y esa es nuestra confianza. En eso es nuestra fe. En creer que él lo va a hacer. Pero yo. Tengo que accionar. Necesitas. Si necesito conocer más de la Biblia. Porque mi llamado es. Llevar la palabra de Dios. Pues voy a coger clases de Biblia. Si yo siento que mi llamado. Es en. En mi propio hogar. Que se está destruyendo. Y el Señor me empezó a inquietar. Y quiere que este matrimonio. Se mantenga. ¿Verdad? Que no llega un divorcio. Pero necesito más oración. Pero no sé cómo hacerlo. Pues déjame buscar en la iglesia que yo asisto. El ministerio de oración. De intercesión. Y que me ayuden a evolucionar. Tú sabes. Tú tienes que buscar. Tú tienes que. Que. Que decirle a Dios. Con tus actitudes. Con tus acciones diarias. Yo quiero eso que tú me llamaste. Esta inquietud que yo estoy sintiendo. Yo la quiero hacer. Porque hay muchas almas perdiéndose. Cada día que tú y yo nos quedamos sentados sin hacer nada. Una evidencia bien grande. Y la puedes leer en el libro de Jonás. Cuando él fue llamado. Y fue. Dios le pidió que fuera Nínive. Y él se fue al lado contrario. Hubo personas que desde el barco donde él estaba. A punto de morir. La tribulación. Por él estar ahí. Huyendo de Dios. Desde ese punto. Ya el Señor. Empezó a trabajar. En el corazón de esas personas. De esas personas que estaban en ese barco. Porque vieron el poder sobrenatural de Dios. Y creyeron. Y cuando Jonás llegó. A Nínive. E hizo lo que tenía que hacer. Todos aceptaron al Señor. Pero vamos a pensar. Si él no hubiese llegado. Si Dios no lo hubiese hecho. ¿Verdad? Caer en el pez gigante. Y no lo hubiese escupido. Allá en Nínive. Todo ese pueblo se hubiese muerto. Y perdido en el infierno. Tenemos que abrir los ojos espirituales. Estamos muy cómodos. El enemigo nos tiene afanados. Con cosas terrenales. Y nos estamos perdiendo. El llamado que Dios quiere con cada uno de nosotros. Así que yo espero que hoy sea un día. No solamente de celebración. Porque le damos el honor y la gloria a nuestro Padre. Pero si no. Un día. De inquietarnos para bien. De decir. Es verdad. Yo tengo este llamado hace 10 años. Y no he hecho nada. Déjame comenzar ahora. Porque nunca es tarde. Todo obra para bien. Para los que aman al Señor. Y los que fueron llamados con un propósito. Confía en tu Padre. Tú eres capaz de lograrlo. Tú naciste para este propósito. Empieza a creer en ti. Empieza a sanar cualquier herida que tengas que sanar. Empieza a perdonar cualquier persona que tengas que todavía riñas, dolor. Empieza. Empieza a moverte. Empieza a actuar. Empieza a creer en tu Padre Todopoderoso. Y te dejo con este pasaje bíblico. Que nos conecta con la palabra de hoy. Que está en Mateo 7. 7 al 8. Lo único que cae del cielo fácilmente es el agua. La lluvia. Todo en esta vida. Todo. Se tiene que trabajar. Se tiene que esforzar. Uno tiene que dar la milla extra. Si lo hacemos para lo humano y lo carnal. ¿Por qué no hacerlo para Dios? Confía en tu Padre. Confía en ti. Si Él te puso unos dones y unos talentos. Es porque Él los va a utilizar para este tiempo. Y tú vas a hacer su vasija de barro. Vas a hacer ese instrumento de Dios. Con el cual Él se va a glorificar en otras vidas. Así que yo espero que esto sea de mucha bendición para todos nosotros. Que desde hoy comencemos a accionar. Que desde hoy digamos. Es verdad. Yo soy talentoso. Yo soy talentosa. Yo tengo estos dones y talentos. Vamos a ponerlos al servicio del Señor. Porque el que obedece. Va a recibir bendición. Dios te bendiga. Y para celebrar nuestro primer aniversario. Vamos a tener nuestra primera caminata devocional. En la reserva del pueblo de Humacago en Puerto Rico. Si deseas asistir. Porque eres de Puerto Rico. Con mucho gusto te estaré esperando. Vamos a tener sorpresa. Vamos a tener mucha adoración. Vamos sobre todo. Mucha conexión con el Padre. Y me puedes conseguir y escribir. Ya lo sabes. Por el correo electrónico. Que está siempre. Debajo de cada video. Y también por las redes sociales. Instagram, Facebook o TikTok. Así que vamos a orar para comenzar un día poderoso. Amado Jesús, te damos gracias, Padre. Porque tu propósito se va a cumplir en nosotros. Te honramos, Señor. Y te glorificamos por este podcast. Que no fue idea mía, Señor. Fue tu idea. Fue tu idea. Y estoy obedeciendo. Y te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Porque solamente tú lo puedes lograr con cada uno de nosotros. Venimos delante de ti a pedirte que nos des luz. A pedirte, Señor, que nos sigas hablando. Que podamos tener más intimidad contigo. Que aumentes nuestra fe, Señor. Y que si hay alguna persona que necesite soltar algo en este momento, Padre. Tú le des esa dirección. Para no estar tan abrumados ni tan afanados por cosas mundanas. Sino, Padre. Enfocarnos y tener un balance en nuestras vidas. No tan solo, ¿verdad? Disfrutar la vida. Sino también cumplir nuestro llamado. Y honrarte con cada decisión que tomemos. Hemos orado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharla hasta aquí. Comparte. Y que Dios te bendiga. Bye.